¿Qué estás leyendo? Estoy leyendo un cuento de Eduardo Saccheri, Aragos y la verdad. A ver, lo tenés ahí, mostrándolo. Aragos y la verdad, un cuento, una novela. ¿Y qué tal? El comienzo es bueno, el comienzo es bueno. Yo siempre cuando leo algo, leo las primeras 14, 15 ocas, y no me atrapa, lo cierro y no lo abro más. ¿Y este libro cómo llegaste? Y hasta ahora llegué bien. Pero quiero decir que te lo regalaron. No, no, me lo prestaron, me lo prestaron. ¿Quién te prestó? Me prestó un amigo mío, yo le presté uno de Alejandro Rossignan, y él me prestó este. Qué bueno. ¿Alguna otra lectura reciente que te haya gustado? ¿De este último año? Sí, un libro que me gustó mucho fue El secreto de los flamencos. ¿De quién es? De... De que no me acuerdo el apellido. Lo terminé de leer hace poco, bueno. ¿De qué trata? Y trata de la pintura de los italianos, el secreto de la pintura, de los pintores, por ejemplo, de la época de... del siglo pasado, por ejemplo, cuando no existía las tintas, no existía el color, cómo hacían las pinturas y el que tenía la fórmula era un secreto de Estado, nadie sabía. Y eran muy egoístas entre ellos. Nadie se... Muy bueno. Y después en el fondo, cuando estaba por terminar el libro, un final que me... me dio vuelta toda la trama de lo que estaba leyendo. Muy bueno. ¿Está planteado como una novela? Como una novela. El secreto de los flamencos. El secreto de los flamencos. Se lo presenté a la chica en frente.